El trabajar en conjunto con las comunidades es un beneficio que tienen en el Parque Internacional Amistad. Actualmente en esta zona trabaja en conjunto con la Asociación Conservacionista Red Quercus, que está integrada por diferentes organizaciones que están en las faldas del parque. En el programa de gestión comunitaria, al nosotros tener 139 kilómetros de límites con comunidades, lo que hacemos es que tenemos una agenda de trabajo con grupos organizados, donde nosotros le ayudamos en realizar proyectos de desarrollo sostenible. También tenemos un programa de educación ambiental que se trabaja con 5 colegios de la zona de amortiguamiento, 48 escuelas. De acuerdo con el director del área protegida, Gravin Villegas, también trabajan con programas ambientales y educativos con varios colegios de la zona como son Volcán, Santa Marta de Brunca, El Carmen de Violay, Protero Grande y La Lucha. El PILA comprende un territorio de 139 kilómetros y, según dijo el funcionario, es protegido por 12 funcionarios del MINAE. Es una ventaja el trabajar con grupos organizados, porque eso nos permite tener ojos en diferentes lugares de ingreso al parque y estas personas que trabajan con nosotros tienen ya capacitaciones, conocimientos, entonces eso hace que nos ayuden en el control, en los ingresos ilegales dentro del parque y también a coordinar los ingresos al parque en diferentes sectores.